No tenerte, las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Dame un like como YouTube Conecta como tutu Si me daño soy la white Tu muñeca como tutu Yo te quiero pa' mí, mi Si me dice que así, si Me muero y me muero solo por ti Cómo hacer pa' no tener